Toda nuestra realidad o parte de ella. Con el blogging mostramos parte de nuestra realidad. Diversos planos, diversos enfoques. Permite reflejar el día a día y lo que nos encontramos con nuestras cámaras que se convierten en un nuevo ojo audiovisual. El videoblogging es puntos de vista. El videoblogging es modos de ver la vida. El videoblogging es la vida a 25 frames por segundo. Una cámara de video o de fotos que tengan la opción de video. Un programa de edición. Pero sobre todo muchas, muchas ideas. Ideas interesantes por mostrar para poder con esto hacer nuestro videoblog. Que lo que más a través de nuestro lente se encuentre con una nueva realidad.